En este vídeo vas a ver cómo bajar las temperaturas de la GPU sin perder rendimiento. Te voy a mostrar cómo hice para bajar 10 grados a mi GPU con una guía muy simple y fácil de hacer. Para reducir las temperaturas vamos a usar el programa MSI Afterburner. También vamos a usar el programa Heaven para hacer un benchmark. Con esto vamos a testear la GPU para tener una visión más exacta sobre la temperatura y el rendimiento de nuestra tarjeta gráfica. Les recomiendo que el benchmark lo hagan antes y después para que puedan visualizar mejor los cambios. En caso de que quieras obtener una licencia segura y a bajo costo te recomiendo GBG Mal. Primero tenemos que registrarnos y seleccionar nuestra moneda de preferencia. Después de iniciar sesión buscamos Windows 10 o el producto que queramos comprar y pulsamos en comprar ahora. En código de promoción podemos usar el código RS para conseguir un 25% de descuento. Continuamos con el pago y seleccionamos el método de pago de nuestra preferencia. Al finalizar la compra vamos a ir a mis pedidos comprados. Pulsamos clic en este botón y se nos mostrará la clave del producto. Ahora para activar la licencia de Windows le damos clic derecho al inicio, vamos a sistema, después bajamos un poco y nos vamos a clave de activación y producto. Pulsamos en cambiar, añadimos la clave, le damos en activar, esperamos un poco y ya tendremos nuestro Windows completamente activado. Tengan en cuenta que acá vamos a tocar parámetros que están relacionados con el funcionamiento de nuestra GPU. Aún así en ningún momento vamos a poner en peligro nuestro hardware. Así que pueden aplicar estas configuraciones sin ningún tipo de riesgo. Dentro del programa MSI Afterburner vamos a entrar a la sección de ajustes. En las propiedades entramos en la sección interfaz del usuario. En temas de interfaz de usuario abrimos el menú desplegable y buscamos cualquiera de los temas que digan MSI Cyborg. Esto es más que nada para que tengan esta misma interfaz. Para bajar las temperaturas nos vamos a concentrar en tres apartados. Power Limit, Core Clock y Fan Speed. En mi caso el Power Limit lo voy a bajar a un 6%. Después el Core Clock lo bajé 100 MHz. O sea pasé de 2700 a 2600 MHz. Hasta acá evidentemente como estoy bajando la frecuencia del núcleo. Me podrían decir bueno estás bajando la temperatura pero al mismo tiempo estás perdiendo rendimiento. El tema es que cuando hice el benchmark el promedio de FPS me dio casi lo mismo. De hecho si me pongo a jugar esta supuesta pérdida de rendimiento no se percibe en ningún momento. Todavía podrían seguir bajando las temperaturas. Si quieren pueden bajar el Power Limit hasta 10% y el Core Clock bajarlo unos 200 MHz. Con estos parámetros puede ser que todavía no se perciba una pérdida de rendimiento. Pero bueno esto tendrían que ir testeándolo como les voy a mostrar más adelante. Ahora el último paso será modificar el Fan Speed. Acá vamos a modificar las revoluciones por minuto del cooler de la GPU. Por defecto la configuración del Fan Speed va a estar en manual o desactivado. Para activarlo primero vamos a dar clic en este botón y lo ponemos en automático. Ahora abrimos ajustes, vamos a la sección ventilador y pulsamos en habilitar programa para el control del ventilador. Ahora nos aparecerá esta gráfica con la curva de la velocidad del ventilador. En el apartado izquierdo vamos a ver la velocidad del ventilador medida en porcentaje y de abajo la temperatura medida en grados Celsius. Esto básicamente quiere decir que cuando la GPU llegue a X temperatura el ventilador va a estar funcionando a cierto porcentaje. Por ejemplo este punto quiere decir que cuando la temperatura llegue a 30 grados Celsius el ventilador va a estar funcionando a un 40%. En mi caso la curva del ventilador la tengo configurada de la siguiente forma. Cuando la GPU llegue a los 30 grados el ventilador va a funcionar al 40%. En los 50 grados el ventilador va a funcionar al 50%, 60 grados al 60%, 65 grados al 70%, 70 grados al 80% y 80 grados al 100%. Realmente acá no hay una forma específica de configurar esto, así que pueden usar esta configuración o personalizarlo a gusto. Ahora le damos en aplicar, aceptar y finalmente pulsamos en aplicar para confirmar todos los cambios. Probablemente como acabamos de modificar la curva del ventilador se ponga un poco más ruidoso pero es normal. Ahora si escuchan que el ventilador hace un ruido exagerado eso indica que el cooler necesita una lubricación. Tengan en cuenta que todas estas configuraciones se ejecutan con el programa abierto. Si vamos a los ajustes el programa nos permite ejecutarlo de forma automática cuando iniciemos Windows y también lo podemos iniciar minimizado. Para hacer el test vamos a ejecutar el benchmark de Heaven y lo configuramos de la siguiente forma. En Quality lo ponemos en Ultra, la teselación en Extremo, Stereo 3D y Multimonitor lo deshabilitamos, el Anti-Aliasing en x8, activamos Fullscreen y la resolución yo lo pongo en 1920x1080 porque es la resolución que suelo usar. Pulsamos clic en Run y una vez dentro para iniciar el test hay que pulsar clic en Benchmark. En estas dos pantallas van a ver del lado izquierdo donde están las configuraciones por defecto y a la derecha podemos ver el benchmark con las configuraciones que acabamos de hacer. Para ver los datos de GPU, memoria y FPS que estás viendo arriba a la izquierda tenés que ir a los ajustes de MSI Afterburner y en Monitorización hay que seleccionar la temperatura de la GPU y pulsar en Mostrar información en pantalla. Lo mismo hacemos con Reloj del núcleo, Reloj de la memoria, Más abajo Velocidad de fotogramas y abajo de todo en Power. Recuerda poner Mostrar información en pantalla con todas estas y aplicar los cambios. Como requisito adicional tenés que haber instalado el programa RivaTuner cuando instalaste MSI Afterburner. De entrada ya podemos notar que hay una diferencia de aproximadamente 10 grados e incluso un poco más. También podemos ver una pequeña diferencia en los MHz y los Watt ya que hemos modificado levemente estos parámetros. Creo que lo más interesante es que si verificamos el final del benchmark podemos ver que el promedio de FPS se mantuvo casi igual por 1 FPS. Lo único a destacar es el Max FPS donde hay una diferencia de 7 FPS aproximadamente. Como pueden ver no hay una pérdida de rendimiento y hemos bajado 10 grados. Recuerda suscribirte al canal y déjame un comentario para saber cuántos grados pudiste bajar. Sin más nos vemos en un siguiente video.